Muy buenos días, en total fueron cinco los establecimientos que fueron cerrados por las autoridades porque no cumplían con las condiciones higiénicas para la venta de carnes. En muchos de los establecimientos que lograron visitar la alcaldía local de Kennedy y también la alcaldía de Bogotá en compañía de la policía, lograron constatar que a las afueras, prácticamente al borde de la autopista sur, habían muchos establecimientos que tenían la carne expuesta a la contaminación de los vehículos y también a la contaminación que se puede presentar en el aire de este sector del sur de Bogotá. Tres personas fueron capturadas por las autoridades y tendrán que responder por no prestar un buen servicio a la comunidad y vender estos productos de manera irregular a toda la ciudadanía. Hay que decir que exactamente los operativos se desarrollaron en el sector conocido como Guadalupe, en el sur de Bogotá, en la jurisdicción de la localidad de Kennedy y donde hicieron un llamado para que la ciudadanía sea más consciente a la hora de comprar estos productos y también para que los distintos locales asuman las normas higiénicas correspondientes para poder vender de manera normal y sin ningún tipo de inconveniente estos productos. También otros 15 establecimientos recibieron un llamado de atención por parte de las autoridades para que cumplan a cabalidad las normas higiénicas de la venta de productos cárnicos. En la información que tenemos para ustedes, Gerson Caucha, Cable Noticias.